Es la residencia del embajador, fíjate cómo quedó vandalizada todo el enrejado, algunas pintadas como puro facho gobernando América Latina, haciendo referencia también a una cuestión de un descontento regional ya directamente. José Octavio Bordón tuvo que salir también con su mujer, desalojar el edificio y ahora están colocando, fíjate el alambre de Gillette arriba de las rejas, un alambrado nuevo. Sobre toda esta avenida que es la avenida Victoria Maquena, se han sucedido episodios de violencia. Estamos como para que tengan un punto de referencia a dos cuadras de Plaza Italia, conocida también como la estación Baquedano, como Plaza Baquedano, que es un punto de encuentro por excelencia. Acá en Santiago de Chile y epicentro de todas las manifestaciones, ya que se juntan aquí aproximadamente a eso de las 4 de la tarde y después los que vienen de manera pacífica se mantienen en la Plaza Italia, que son la mayoría. Y después siempre están los grupos violentos que empiezan a dispersarse y a hacer vandalismo y a vandalizar distintos lugares. Entre ellos, la residencia del embajador José Octavio Bordón, embajador argentino. En estos momentos hay integrantes del Escuadrón Alacrán de Gendarmería. Están reforzando la seguridad en la embajada y también haciendo un nuevo polímetro. Porque, ¿qué fue lo que pasó ayer? Empezaron a vandalizar, pero quisieron entrar. Y por eso es que tuvieron que desalojar al embajador. Por cuestiones de seguridad, la misma seguridad le dijo al embajador, nosotros tenemos que desalojarlo porque realmente está muy complicada la seguridad y el trabajo para nosotros aquí si usted está dentro del edificio. Fíjate acá. Acá, por ejemplo, está la entrada. También quedó vandalizada. Acá había una placa, acá a la izquierda, en donde se dejaba asentado sobre esta placa de mármol que esta embajada había recibido resguardos de distintos opositores a Pinochet en el golpe del 73. Esto también lo rompieron en el día de ayer. Porque acá sucedió lo mismo que sucede, por ejemplo, ahora en Bolivia, que es la figura del resguardo, que es una figura de colaboración entre países cuando de repente se ve complicada la institucionalidad de un gobierno en América Latina. Los países vendan solidaridad con ellos y acá fue donde se conmemoraba con esta placa que había funcionarios del gobierno de Allende que habían sido resguardados en esta embajada. Bueno, esta placa tampoco resistió, ¿no? Algo completamente contrario a lo que por lo menos se plantea en un principio respecto a la orientación política de estas marchas. En la esquina hay un restaurante que se llama Hacienda Gaucha que también fue vandalizado y el dueño tuvo que ser internado porque sufrió un shock nervioso ayer, un hombre de 70 años. Pintadas, tanto acá como también, fíjate, en la vereda de enfrente, todas esas pintadas ya estaban. Son todas pintadas que se sucedieron en estos días que muestran también cómo a medida que van avanzando los occidentes ya en el día 26, desde que comenzaron estas protestas, va cambiando también la costal de Santiago y no hay prácticamente un centímetro cuadrado de las fachadas que no esté cubierto en las imágenes de Plaza Italia con grafitis. Y acá está uno de los locales, mirá, mirá cómo quedó. Esto fue todo el día de ayer. Acá lo que tenés es una mayoría que se está manifestando pacíficamente y después en el marco de esa manifestación pacífica en donde el detonante fue el aumento en el boleto de metro en donde se materializó en ese aumento de metro el descontento con un sistema político y un sistema de distribución económica un descontento social que llevó a las marchas. Dentro de esas marchas aparecen grupos minúsculos que son los que protagonizan estos incidentes de violencia pero el gran caudal de gente se queda en la Plaza Italia y manifiesta pacíficamente.